El Departamento de Policía Cesar, en desarrollo de la cuarta fase del plan de choque, el que la hace la paga, construyendo seguridad y atención a las denuncias de la comunidad de Aguachica sobre la presencia de personas dedicadas al tráfico local de estupefacientes, principalmente en entornos educativos y deportivos, los cuales también estaban incidiendo en la ocurrencia de otros delitos como el hurto, las lesiones e incluso el homicidio, se realiza la Operación Apolo. La Operación Apolo es realizada por funcionarios de la seccional de investigación criminal en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para lo cual se procede a realizar actividades de policía judicial recolectando testimonios, denuncias, videos y demás elementos materiales probatorios, logrando evidenciar que la actividad delictiva de tráfico local de estupefacientes estaba liderada por una estructura criminal conocida como los zombies, quienes se hacían llamar así debido a que suministraban tanto alucinógenos a sus víctimas que permanecieran como muertos vivientes debido a la adicción. Con las suficientes evidencias, el juez Promisco Municipal de San Pablo Bolívar expide las respectivas órdenes de capturas y de registro y de allanamiento, lo cual permite en las últimas horas, de manera simultánea en diferentes puntos de Agua Chica, realizar el operativo policial para atrapar a los zombies. La primera diligencia de registro y allanamiento se realizó en el barrio La Pradera, donde se logró la captura de Luz Gómez Carrascal, de 33 años de edad, y Víctor Amariz Vázquez, de 26. Simultáneamente, uniformados llegaron a la carrera décima del barrio San Marcos de Agua Chica, donde se logró la captura de Luz Carrascal, de 66 años de edad. La acción policial continuó esta vez en el barrio Villa Paraguay, donde se logró la captura de María del Carmen Gil, natural de Morales Bolívar, 28 años de edad, y de nuevo verropero natural de Morales Bolívar, de 30 años. De igual manera, los policías llegan a la calle Quinta con carrera 38 en vía pública donde capturan a Erken Carrascal, 29 años. Los antes mencionados tienen en su contra orden de captura por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estufas pacientes, homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, emitida a Juzgado Promisco Municipal de San Pablo Bolívar, los cuales en las últimas horas fueron presentados a la autoridad que lo requiere, siendo cobijados como medida de aseguramiento. Obedece a un clamor de la policía que tenía 5 o 6 años de no recibir un vehículo por parte del municipio de Valledupá, y que increíble, pero solamente tenían a disposición 21 motocicletas para toda la ciudad. ¡Gracias!